mis amigos bienvenidos a un vídeo más hoy andamos buscando emprendedoras aquí con diego la sofi andamos aquí cerca de la 29 de la 29 y hemos visto un señor que va por allá con un carretoncito vamos a ver si anda café o que anda vendiendo para ver si podemos vendecirlo este día me ha sorprendido porque va rápido y esta es una subida y con ese carretoncito y va con todo nosotros lo vimos en la calle principal pero tuvimos que ir a buscar parqueos y salir corriendo se ve que como que se ha mezclado coches con unas llantas ya especiales de carreta o quizás ha agarrado el armazón de una carreta bien seguido muchos emprendedores que utilizan carretoncitos de bebé para andar sus productos y así algo bueno de usted vamos a hablar cree que es bueno si hablamos de usted pues sí sí siendo bueno yo contesto y es malo no contesto que tal como estas cosas buenas por eso le digo de usted vamos a hablar viendo qué es lo que anda ofreciendo usted de sus productos pues aquí le ando pastas dulces cremas cigarros chicles maní cocadas corta uñas medicina de todo llaveros resto barba todo un poco y mire cómo se llama usted cuál es su nombre dagoberto dagoberto miren donde dagoberto ha modificado un coche de bebé vea no era era un doble coche un doble coche un coche como como baranda un coche para gemelos era usted usted lo ha modificado entonces mire cuántos años tiene de andar vendiendo así ambulante usted tengo ocho años ocho años y antes a qué se dedicaba era vinculante estaba yo era un bartender un bartender donde atendía montones de gente ajá y de verdad sí ya hace poco tiempo comenzar entonces a vender esto y de esto mantiene su familia sólo para usted sólo para mí y en vez de las vejo de bulto porque porque no se vende casi cuesta vender nosotros lo vimos en la calle principal que venía batallando empujando su carretoncito como pueden ver miren le voy a demostrar que la gente para que la gente vea cómo viene de su lado de empujar su carretoncito ya tengo 67 años y todavía me ando ganando la vida porque no luchamos no vivimos y no tiene familia hijos no no si tuviera hijo a quien tuvieran conmigo pero no tengo quien me apoye usted solito yo soy el que me rebusco yo soy el que trabajo con dinero prestado que me lo prestan al 20% y si yo no pago ese dinero no tengo con qué trabajar pero yo trabajo al 20% ¿y desde dónde anda con el carretoncito? vengo de allá de San Miguelito ¿desde San Miguelito vienes acá? sí aquí voy para arriba ¿y de qué hora a qué hora anda recorriendo las calles de aquí? de las nueve ¿desde las nueve de mañana hasta...? ya fui a tránsito también ¿hasta qué hora? hasta las cuatro ¿de ahí? a las cuatro va de bajada no es que a esa hora ya está en la casa a guardar pues llegando a las seis a la casa mire ¿y cuánto hace más o menos? ya me dijo usted que hay días que no se vende nada pero más o menos los días cuando está bueno 30 dólares, 40 dólares, 50 dólares así ¿pero de eso tiene que apartar para pagar el préstamo? pues sí, de ahí voy pagando el crédito si me dan 300 dólares tengo que dar 36 dólares ¿y eso a la semana? no, cada dos días ¿cada dos días? ¿cada dos días tiene que sí o sí rebuscarse para tener una cuota del préstamo? sí, porque yo una vez solicité al banco no me quisieron echar la mano porque soy un vendedor ambulante como les dije en el puesto no se vende ¿todo el día hace el mismo recorrido? sí, sí yo les dije yo he estado vendiendo en un puesto solo por joder lo más que he vendido 7 dólares y por eso yo mejor ando así para lograr sacarlo de la cuota y los frijoles sí, correcto y para pagar la casa donde vivo ¿no es propia la casa donde vivo? no, hay arquilo hay arquilo también y si yo tuviera de poder cultivar algo yo trabajara porque voy del campo ¿usted antes se dedicaba a la agricultura también? sí, pero como no tengo ¿y cómo se le ocurre hacer este cochecito y salir a vender a las calles de San Salvador? ah, porque yo le pedí a Dios que me dirigiera donde... porque ahí donde yo estaba no era bueno también pero yo le pedí a Dios tener mi negocio propio donde poder trabajar y que Dios me dirigiera como iba a trabajar diariamente y así es como yo estoy viviendo poco a poco? poco a poco ¿qué es lo que más venden normalmente? ¿qué es lo que más solicita a la gente? mire, yo como no ando vendiendo igual a los que venden allá en el centro la gente me compra como así la bolsa de manila y más grande va eh, la doy a precio normal que se puede ganar algo vaya, no porque yo vendiera como venden en el centro, capaz no vendiera nada ¿qué es lo que más venden son gusticos? lo que más venden es el maní ah, el maní el maní, la barra, pues decir, la barra ya está acá sale para 35 pero yo siempre la doy a Cora ah, pues sí, mantiene bono vaya, esto está caro el qué, la pega loca la pega loca pero para pegar todo sí el está caro y eso lo compra la gente, la pega loca se le ha arruinado zapatos en el camino correcto o sea, hay que aquí Dios Dagoberto le anda ayudando a la gente por si hay gente y hay mujeres que me ayudan a mí de repente, no sé si ya te ha pasado a vos que se te friega la chancla sí y la bota y la bota que yo aquí voy trabajando con la misma gente con la gente más pobre porque la gente de carro es por gusto que le consumen a uno vaya la que va a pie es la que le consumen la gente pobre que ande en la calle vaya y la bota que yo aquí voy trabajando con dos papeles de que yo voy dando el crédito al terminar la quincena paso voy pasando la balanza o sea que usted así como se dice vendo y voy dando el crédito dafiado usted sí, voy dando el crédito para deber de ir porque ese dinero que me pagan a la quincena está guardado cuando yo pago la balanza de ese dinero ya me sirve ahí lo guau o sea que usted dentro de sus posibilidades de lo que tiene de su negocio él trata de ayudar a otra gente que que tal vez necesita algún producto seamos necesito usted una presto barba una pastita usted viene y lo anota ahí sí sí pero ya tienen sus clientes así que ya les piden la confianza ya tengo hay unos que me pagan todo hay otros que no me alcanzan a pagar todo lo más que me pagan no me están pero ahí se llevo ahí están en la lista negra sí, ahí los tengo pero allá ando vendiendo mire y ahorita ya estamos al filo bueno ya es la una de la tarde a la hora que estamos grabando este video cómo hace para comer en el camino ya comí por allá ya pase a un comedor a comer y en la misma ruta usted pasa sí, allá por tránsito comida y le dan buen precio ahí de comida dos cincuenta pacallita con arroz ya son dos cincuenta que tiene que andar también para el almuerzo sí para el desayuno y la cena también desayuno almuerzo y cena sí sí que da hasta cuesta la vida cuesta sí, porque si voy a comprar al centro unas tres cosas le venden a uno por dólar es que vamos sobreviviendo no más y mire y tiene esposa usted no 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 ya era mejor era más peor ya estaría más no tiene esposa tal vez aquí la anduviera ella empujando ayudándome a empujar esto ¿y qué pasó? ¿por qué no tiene esposa? ¿pero sí estuve en algún momento? sí, estuve, pero los dejamos tengo como cuatro años de estar solo los dejamos ella me dejó no quiere vivir conmigo porque ella quiere ser casada quiere que yo me case y usted no quiere casar no no se casó cuando estaba joven conmigo y yo le digo ya estoy viejo no voy a casar no 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 ¿por serio usted va, don Dago? ahora estoy así mejor lo que hago yo regalarle a sus bichitas para que ella me lave mi ropa y yo plancho en mi casa también ¿usted plancha su ropa? ¿para andar catrín? pues sí, yo no ando pidiendo que me planchen ni remendando no, que yo hago las cosas ¿para andar guapo por si sale algo en el camino? no, pues si todo tiene que ser aventado una en cualquier cosa ¿y en ese día cómo le ha ido? ¿cómo ha estado la venta? mire, así porque como todavía me falta que circular y voy para arriba y hasta allá falta un poquito también sí, me falta la mitad de camino ¿cómo se siente? ¿cansado, reanimado? un poquito todavía ¿a medio vapor? todavía bueno nosotros vamos a comprar yo ya me dijo que maní a mí me gusta el maní fíjese ¿a cómo lo da? a todo 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 y vos ¿de qué vas a querer? mira aquí anda no puede ser semillas mira aquí anda galletas hay galletas mire y usted grita o solo va pasando? no yo por eso vendo la música ajá y la gente ya sabe sí como oye una música hay una noticia ahí ya la gente ya me voy y ahí viene el que anda vendiendo el dulcero ya sabe ¿y cómo le dicen usted cuando lo ven el dulcero le dicen? ajá así me han puesto el dulcero le han puesto ajá no me diven el dulcero pero ya con la música ya saben quién soy ajá qué bueno ¿qué vas a comprar vos? la santa ya está buscando su galleta mira ¿y vos? vos vas a agarrar un maní un maní sí aquí solo se jala sí vaya pero hasta arriba no a medio porque no es de arriba ah de estos de arriba no de arriba le vamos a tener o es el que le traiga la tira o sea desde aquí va va a tener yo este de aquí aquí ya le puse las cuñas ¿de cuál tipo yo le voy a tener? este ¿de cuál maní lleva? de ese de ese está bueno ¿es con chile va? sí este con chile vaya ese es para el dulce va y para vos? yo del dulce ah con dulce ajá de carapiñada ¿cómo se conoce? maní dulce maní dulce ¿cuánto le damos aquí? la galleta y los dos tres coras tres coras andas ahí Sofi tirame tirame aquí ya le puse la cuña mire mire pero lo felicito por su ingenio del carrito como lo ha hecho fíjese sí aquí me soldaron mal esto anda panita va necesita arreglo esta sí y había visto usted alguien que andaba un carretoncito así y dice no 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 ¿a usted se le ocurrió? yo me puse a pensar cómo iba a trabajar sí es que todo como le vuelvo a decir todo quiere idea mire donde cuando llueve ¿cómo hace? aquí ando las capas aquí los bajos aquí los bajos aquí los bajos ¿y qué? ah yo ando mi capa pero como ahora ya pago el invierno ya no la ando ahí pero este día que de repente ya viene el desprecio veo donde la voy a pasar lo que yo defiendo es esto el producto el producto y ya se ha mojado sí ya ha llegado bien empapado a la casa si si hubiera alguien así que lo estuviera viendo en el video y le pudiese ayudar así a conseguir algo ¿qué le pediría a usted? mmm yo he pedido conseguir una manzana de terreno para poder cultivar poder cultivar libremente ¿ese es su sueño? sí porque trabajando así uno convive convive su tiempo que le falta y le ayuda a la persona también porque si yo siembro una manzana de terreno siembro cualquier cosita en la manzana por decirle así hay una gente que no tiene maíz vale yo ya lo hice cuando yo lo hice yo cultivaba había quienes que no tenían hacían unas grandes barras de huisquiles la gente decía véndame huisquiles sí hombre hay córtenes decía yo fresquito fresquito no les andaba vendiendo hay córtenes si para eso los da Dios así a milpan había bien veces que me decían mira tontago cambieme unas manos por una gallina sí hombre yo lo hacía así intercambio intercambio sí correcto y todo eso ellos me ayudaban yo ayudaba así como ando ahorita también aquí alguien me dice hey fíjame unas patas sí hombre yo las dejo cuando tienen el pisto me van a tomar así voy hacía lo mismo andar cultivando mire pero fíjese que quizás por eso Dios lo bendice a usted fíjese porque usted a pesar de que tiene que revivir su platica cada dos días para pagar su precio y le voy a decir donde yo estuve bartende no hombre allí me querían toda la gente que llegaba el problema es que yo me salí de allí porque querían mangoniarlo a uno por un salario mínimo que menos del mínimo que le pagaban porque yo trabajaba de las 5 de la mañana y hasta las 12 de la noche por el mismo salario menos del mínimo y cuando yo quise solicitar para un crédito para una vivienda cómo lo iba a solicitar si el salario no me aprobaba y entonces por eso es que yo sigo alquilando porque no pudo sacar en ese tiempo no por el bajo salario que usted tiene por el bajo salario porque es un salario que no no recompensan para nada y ahora que está supercara las casas sí sí hombre ahora si uno esta a sal no echan al carajo jajajajajaja y cuántos andan los alquileres a 75 dólares lo más barato y es un cuarto o es casa completa no cuartos bueno sí se vive en un cuartito no es tan chiquito es algo grandecito pero la luz aparte Si. En vez de que solo de luz le salen 20 dólares a uno. O sea que prácticamente tienen que reunir más de 100 dólares al mes solo para vivir. Casi 100 dólares. Solo para el cuarto, electricidad y agua. Si, tomando en cuenta la comida, si se enferma. No, menos la luz, la luz. Si, el agua no quiero decir, es la luz que pagamos. Luz y casa, menos electricidad. Y ahí para la comidita y todo lo demás. Para la comida, para la medicina. Mira, ¿y padece alguna enfermedad de ustedes actualmente? Solo de los golpes que recibimos antes. De los achacos de la vida? Si. Porque aquí tengo este dedo. Este dedo oculto. Este otro dedo. Este otro dedo. ¿Qué pasa ahí en los dedos? Ah, este para el tiempo de la guerra. Ah. Este. Este para el tiempo de la guerra. Estoy pegado. Y no solo dejo, estoy dañado en los dientes. Pero como yo nunca me ha gustado andar llorándole a nadie. ¿Prefieres trabajar? Prefiero trabajar. Prefiero no depender de nadie. Por eso es que yo ando así. Un salvadoreño cachimbón, fíjese. Me llega porque... Con todos los poderes. Usted sí le da nombre al salvadoreño. Al salvadoreño. Cabal. El ingenio lo cubo para poder transformar esos problemas que él tenía. En una solución para llevar dinero a su casa. ¿Verdad? Correcto. Correcto. ¿Cuánto me dijo que le debía? Tres coritas. Tres coritas. Va, don Dago. No me alcanza. ¿Qué pasó? Ya veinte. ¿Pero y es el único? ¿Qué ando? Pues ahí me lo deben. Otra vez que me van a pasar. Pasamos a la lista negra. Pero si yo vivo en... Un litre en la lista negra. ¿Yo vivo en qué sate, don Dago? Eso no es ya siempre. Por tres horas no vamos a perder la vida. Que quede. No, mejor le regreso las cosas. No, no. Llévesela. Vayan disfrutándola. ¿Seguro? Sí, vayan disfrutándola. Va, te sobra con que hayamos hablado aquí algo. Algo importante. Fíjese que esto ya me alegro el día, fíjese. Ya con un dulcito. No cualquiera es la esposa de un... De un... De un... No, espérame, espérame. Más gastaba yo antes. Ah, aquí está, ¿ves? Mira. Le voy a dar el peso completo. Ya ve qué. Ahí tenía el peso, mira. Ah, ya ve. No, pero si no tenía... No, ahí le estoy dejando lo del bus, pero me voy a ir a pata. Ahí tal vez más tarde me da rayo nada. Seguro. Aquí arriba. Ahí la subimos que tire dulce, ¿no? Me voy haciendo compañero, ¿no? Mire, ¿y cree usted en las bendiciones de Dios? Cómo no. Cómo no. Yo creo en las bendiciones de Dios. ¿Usted alguna vez ha escuchado del país de Australia? ¿Qué sabe usted de Australia? Mire, ese nunca lo ha volvido. ¿Nunca he oído de Australia? No, no, no. Está lejísimo aquí. Hasta hay una leche que se llama Australia. Ah, la leche sí. Porque en vez de estar vendiendo yo. La leche sí. Pero menos el país. De verdad. Cuando aquí está de día, ya está de noche. Allá es un día adelantado de aquí. Así que mire. Como usted dice que conoce Australia. No ha escuchado Australia, ¿verdad? No, no, no. Ah, pues solo la leche dijo. Solo la leche. Fíjate que este billetillo de allá se lo mandan de Australia a usted. Es una bendición para usted. Agárrelo. Mmm. ¿Qué? Es una bendición para usted este billet. Ah, pues gracias. Gracias. Que Dios me lo bendiga y espero que de verdad lo necesite en este momento y que le ayude para lo que usted tiene que recolectar cada dos días que me dijo para pagar su costumbre. Sí, gracias. Gracias porque son 36 dólares que tengo que pagar cada dos días. Y ahí ya tiene mil. O sea, aquí solo le pongo 16 dólares. ¿Cómo se siente? Que esta gente que está tan lento. Lo siento porque el que un día que andaba sin comer, me dicen ninguna mentira. Iba un carro volando un papel y lo bajaba. Y yo andaba sin comer. Por eso le digo que siempre existe Dios. Y yo andaba que ya no aguantaba el hambre vendiendo. Cuando de repente yo veía. Bajaba y lo atrapaba. Yo a seguir ese carro, dije yo, con el cartón. Cuando a rato voy a recoger billete. Billete de a cincuenta, po. Sí. Billete de a cincuenta que lo levantaban, lo volvían a botar y así estaban los carros, vea. Yo lo seguí, billete de cincuenta. Buena comida, me fui a pegar. ¿Y ahora va a comer? Y ahora no se diga. Ahora voy a comer bien en la casa. Un sopollito. Sí, porque ya lo que iba a pagar, ya lo que iba a pagar, ya tengo un adelanto. Ya lo demás me queda para disfrutar mi comida. Qué bendición. Veo que tiene una lagrimita ahí, ¿qué pasó? No, le doy gracias. Gracias, porque quién me va a dar en este tiempo un billete así a uno. ¿Se alegra usted? Sí. Porque a mí me alegra haberlo conocido, fíjese. Sí, sí. Y que usted sin ningún malicia me dijo, llévese lo que yo le había comprado. Pues sí, yo como así soy. ¿Es desprendido usted? Sí, con toda persona puedo ser así. Porque todos somos humanos y todos necesitamos. Sea lo que sea, pero yo le doy gracias a Dios. Además por esto que han hecho. Porque ya esto ya me defiende a mí bastante. ¿Qué le ayuda? Que sea para salir un poquito adelante de mi deuda. Ya ves. Porque son 300 dólares que tengo que pagar. Más los intereses que son, solo allí son 60 dólares. 360 dólares, es un salario mínimo. 360 dólares lo que tengo que pagar en mes y medio. ¿Es el plazo que le han dado? Sí, mes y medio. Y mire, don Dago. Si yo vengo y quisiera comunicarme con usted. ¿Tiene usted algún número donde yo pueda llamarle? ¿Puede, don Dago? Aquí está. Es el 7641-7376. Ahí está el número de don Dago. Si usted quiere comunicarse con él para brindarle una ayudita. O si quiere también comunicarse con el canal de Youtubero Salvadorño. Ahí le vamos a dejar nosotros el número de WhatsApp de nosotros. Para nosotros venir a buscar a Don Dago y poder compartir y poder alegrarle también el día así como se lo hemos hecho ahora. Pero me alegra que a pesar de las dificultades de su edad, de todo lo que ha pasado, me gusta porque hay muchas personas que se dedican a pedir en las calles. Sí. Y usted no hace eso, sino que sale a ganarse la comida. Correcto. Y eso es de valorar, ¿verdad? Sí, yo también cuando puedo en las calles, yo veo a una persona necesitada, yo también le voy regalando que haga cucurita, ¿verdad? Eso lo hago yo también y por eso Dios que hace la bendición a uno. Ahí está. Por eso mire hoy le digo la bendición de conocerlo. Un gusto de andar, ya no lo atrasamos más y que Dios me lo bendiga siempre que me lo cuida en el camino hoy. Espero en Dios que podamos vernos de nuevo. Sí, correcto, correcto. Esta es mi zona de camino. Me vengo allá, me voy aquí para arriba y después... Siempre después de comer? Siempre después de comer? No, pasa a comer allá por tránsito. Pero después del almuerzo sube aquí. Después del almuerzo sube para acá. Después del almuerzo trapo acá. Me tiro para allá y después voy allá. Si no ahí le pego el cuernofonazo y nos ponemos de acuerdo y echamos un cafésazo. Vamos a comer pollo campero. Aunque sea, nos llevamos un rimero de tortillas y esperamos que abra la puerta para comer. Va pues don Dago, ya le quitamos el tiempo. Que no es el día. Va pues. Se lleva la Sofía. Se lleva Sofía si quieres. Se lleva Sofía a vender. A mí por hoy no me salen porque está jodido andar empujando este carretón. Va pues don Dago, que le vaya bien. Gracias por lo que han hecho conmigo. Les agradezco mucho. Que Dios los bendiga por eso. Porque no hay ninguna persona que haga eso de regalarle algo a uno. Al prójimo va. Porque todos somos necesitados. Todos somos humanos. Todos necesitamos. Máximamente hay veces que yo en esto. Ni gano, simplemente lo hago. Porque me dicen que me ayuda mi cuerpo también. Porque para mantenerlo. Sin movimiento. Antes de ejercitándose. Porque yo paso de Aragán. Voy a padecer de chacalele. Y estaba fregado. Todo esto lo mantiene vivo también. Sí, sí. Activo. Activo. Así que miren. Nosotros vamos a bajar esto de aquí. Las cosas de nosotros. Bueno. Él lo va a llevar aquí donde? Don Dago. Don Dago. Vaya pues Don Dago. Ahí. Ahí hizo camino. Nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias Don Dago. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con las imágenes de Don Dago. Ya va de camino y nos alegro conocerlo. Personas emprendedoras como él. Son las que a diario salen a vender a las diferentes calles de San Salvador. Y hoy tuvimos el privilegio de poder conocer a Don Dago. Una persona trabajadora. Mucho por aprender. Nosotros los jóvenes que a veces nos quejamos por salir temprano a trabajar. Y de admirar. La verdad que como es el ingenio que él dijo. No voy a poder seguir trabajando. Voy a poner mi puestecito. Y ya armó su puesto ambulante. Así que nos vamos viendo en nuestro próximo video reportaje. Solo aquí en el Youtubero. Salvadoreño.